A sus seis años de edad, Ángel Emanuel Hernández ha sido sometido a cirugía en dos ocasiones, ya que al nacer presentó problemas del labio leporino y paladar hendido. Actualmente se encuentra en espera de una tercera intervención. En mi caso, pues es una experiencia muy bonita porque yo lo atendía por fuera y a mí me decían del Club Rotario y decía que no, y no me animaba a traerlo. En la clínica que yo lo estaba atendiéndome, le iban a hacer tres cirugías en una, que era nariz, labio y paladar. Entonces, aquí en el Club de Mil Sonrisas nos dicen que es paso a paso. A los ocho meses me le hicieron labio, al año y medio me le hicieron paladar y ahorita vamos otra vez paladar, es reconstrucción. ¿Cómo has visto el avance? Sí, muy bien todo y luego dan mucho apoyo. Al principio nos dieron terapia con psicólogo y luego terapias de lenguaje para el niño. El programa Mil Sonrisas que el Club Rotario Paso del Norte ha venido desarrollando en la ciudad durante los últimos años ha ayudado a un gran número de personas, ya que de forma anual se realizan hasta 100 intervenciones quirúrgicas. Bueno, tenemos dos clínicas al año, una en octubre, la otra en abril. Estamos próximos a arrancar la fecha de la siguiente clínica y donde atendemos anualmente cerca de 100 pacientes de labio leporino, paladar hendido y con todos los tratamientos que conllevan, o sea, preoperatorios, o sea, que es desde todo lo que es la parte dental y todo lo que son los tratamientos postoperatorios, así como lo que es la integración de terapias de habla y terapia psicológica. De manera que la familia, porque no nomás es el niño el que se integra a la sociedad, sino la familia completa, pueda estar con las mismas oportunidades que cualquier persona. En los próximos meses el Club lanzará oficialmente la convocatoria para la primera etapa del programa, a través de la cual se buscan realizar 50 operaciones a personas con el padecimiento.